Cada día que me enamoro Me enamoro, me enamoro De la vecina del cuarto, de la panadera De la que vende los billetes en el metro De la barrendera Cada día que me enamoro Tú la vecina del patio Yo nunca te dejaría Tú mi vecina de arriba Por ti Yo me descabrizaría Viva tú, viva tú Viva tú la Marelu Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú la Marelu Viva tú Tú mi vecina lo alto Tú la del séptimo cielo Tú mi vecina la esquina Me alegro cuando te veo Viva tú, viva tú Viva tú la Marelu Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú la Marelu Viva tú Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú, viva tú Tú la del séptimo cielo Tú mi vecina de arriba Me alegro cuando te veo Cada día que me enamoro Esto me representa Es así Pásame el guap que me hago el vinilo Esto me representa Cada día que me enamoro Viva tú, viva tú Viva tú, la Marelu Viva tú Viva tú, viva tú Viva tú, la Marelu Viva tú Viva tú Y tú, y tú, y tú Cada día que me enamoro Viva tú Y tú, y tú Viva tú Viva tú